Hola! Y hago base aquí esta. Voy a hacer la marcha. Chum, 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 chum. Pérate. Qué rico. Muestro a la niña Berta. Qué belleza, tortillas. Sí, usted esta otra me está pasando. ¡Mmm! Qué belleza. Como tiene una brasa, mira. Esta. Vaya, ya no hay más tortillas. Bien. Traigan el otro primero de 30 tortillas. No puedo tomar. Pero lo van a chutar. Veía esa tortillita tostadita. ¿Qué tan cierto será que la tortilla no engorda? La tortilla tostada no engorda como ya va bien. ¿Uno sí? No, fíjense. ¿Cree que por qué? Por lo menos uno que es diabético tiene que comer solo tortilla tostada. Solo tostada y por fin a mí tortilla guada no me gusta. Yo todito el tiempo tortilla tostada y comida. Con frijolitos volteaditos, ¿verdad? ¡Mmm! ¿Cuándo niña Berta lo echamos en el banquete? A rato. Va, pero me avisa. ¿Va a hacer un tortón de eso o qué? Pero le vamos a picar si es posible unos 10 ajos. De frijoles volteados. De frijoles volteados. Para el 10 de mayo lo vamos a quebrar el banquete. El banquete. El banquete. Rene, ¿qué vas a dar el regalo que le vas a la niña Berta para el 10 de mayo? Este libro de amor, lástima, me va a dar. ¿Sabe quién? ¿Qué digo una vez que quería tener? ¿Qué? Libra de amor. Una cuadrimoto si dice. Una cuadrimoto. Edición limitada. Eso sí. Yamaha. 1600 del motor. ¿Y por qué? Para la misa. Para la misa. Con una cachucha por un lado. Con una cachucha por un lado. Soy el belico. Soy el belico. Qué rica la verdad. Qué rica la verdad. Niña Berta. Va que sí o no. Usted hoy lo va a decir aquí. Usted va que se distrae cuando nosotros bromeamos así con usted. Sí, hombre. Algo de payaso. Hasta más salud me dan. Sí, que nosotros los vamos a hacer viejitos más rápido. Si yo a usted lo veo ya. Y la niña Berta la vamos viendo más bicha. Yo porque el pelo se me ve blanco. No porque yo me siento jovencita mucha. Sí, sinceramente ni de verdad. Mire Rene en la cara. Fíjense que ustedes se están viendo más viejos y yo más joven. Me están pasando la juventud por ojos de qué. Pero sí, sinceramente. El nene se ve más a caballitos digo yo. Sí, sí. Con una media bolsa de cemento algo me arreglar a la gente. Normalizado. Respellado. Y repellado no hace. Unos tres calones de masilla también. Bien masiadito. Ya hay tortilla. Vamos a sacar comida. Tortilla parón, sáquele a la suegra. Pues vaya, pues vaya. Suegrita agarre usted primero. Queremos a la tos. Hemos venido de la noche solo por. Sí. Cumplirle los sueños a Yense y a Mariela y a Bertita. Y a Bertita. Para que coman rico. Ustedes saben que... Aunque el sueño no se va a hacer tanto realidad porque no vino el compa. Gracias al muchacho guapo. Y que... 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 Nunca nos habíamos sentido así tan... Atendidos. Va a poder ir. Que chulada. Y no se necesita... No. Aquel gran billetal va. Tenerlo todo. Tenerlo todo para... Para darlo todo. Así que Mariela ahorita está sacando ahí los primeros. Los más grandes para ustedes Mariela. Para Jessy, niña Berta. Sí. Los más grandes. Ustedes ya saben. A nosotros si quieren o no lo dejen. Esa agüita. Es posible pues. A ver. Que esa con pollo. Se ha quedado allá también. Vale, dígale el pollo. Vaya, que hay más tortillas amigos. Mariela. Y quieren venir a disfrutar a Jalincito. Supuestamente de pinta. Pero los hemos cueviado. Ya íbamos por. Sí. Había pinta, bueno. Y si no pues. Ya me anda doliendo este dedito. Preguntarle a la picha si va a comer de esto. Mira Berta. Que belleza. No hombre. Y con solo juguito se come mucho. Esto está pero. Cómo agente usted con estos tiernos. Me siento feliz. 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 Cómo me siente usted con estos tiernos. Feliz. 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 Bien alentado. El negro. Tenemos que trabajar. Con provechito. A ver de ti. Agarras lo que quieras. Y para nosotros una uñita queda. Eso no conforma. Yo no sé si ya los ha probado. Verdad. Y mi hijito flores. A Jalincito. Yo no sé si ya los ha probado. Pero yo le voy a dar a que pruebe. Aquí están. Miren, ve. que te quedas pensando muchas cosas la mentira vaya entonces que se grite porque si quiero ver me quiere ver jeremías que te más porque tú eres la que está hay que este hombre y que no puede agarrar dale agarrar para otro como ustedes vamos a dar un turno buen provechito yo que sólo así me gusta pedaciar a tortillas estamos hablando que rico los gusanos de pumba como como están deseo cumplido ayer le gané yo agarré dos en un ratito y rené no de ahí puede agarrar otros cinco años no no sabor ni a ver esta comida si está muy al rato dije de ese muchacho que vamos a ir a pescar de tan pero voy a ir a pescar de tan bueno por allá y la tiene era para usted quiero ver uno agarrado me ha mandado a comer lodo de la propia esta en yemadita esta yemita tiene yo la haré especialmente para usted yo me voy a sentar yo a soltito testigos para mi Dios así que si a algún amigo se le antoja y quiera venir ahorita anda por aquí vamos a alinearlo o sea que en ese lugar donde vamos siempre hay pero en vez ya por como se llama mira marguerón para abajo por donde vieron estos ayer mira pero con la pinta que era yo no le gusta vaya la pregunta que me hace que le vamos a dar para el día de las madres saben que quiero que me compre que le podemos dar para el día de las madres saben que quieren que me compre para el día de las madres una cabra para el día de las madres para el día de las madres para que me dé más vida hombre no jodas dijeron que ellos no tienen la broma pero ellos eso levanta niña Berta si se la consiguiéramos por ahí la cuidara no sé quién regalaba una porque ella no la aguantaba ay ni manas estas frijoles le meten a la cocina y no la dejan sin comer a uno estas frijoles de con pues niña Berta que crees que le podemos dar para el día de las madres un comidón un comidón que lo que se le antoja que ricos están ya por Dios que nos ha agarrado pues a ver hasta una espina pero en el carcañal que me ha traído un saikog mira casi para abajo y la despajada de la avena mire 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 aquí fue el jalapeño 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 no se le siente no se le siente picante no pica el jalapeño no pico así es chula uno de aquellos que lo ha traído ya por el tuyo es un animalito a mí que no me llega muy muy picante pero a mí sí me gusta que me estén saliendo los mocos pues de los picantes una vez allá donde mi papá fuimos a hacer uno para allá que todos terminamos bañados de sudor y perros chocando mocos y ya llevaron un cuchillo tan picante que estaban ya no quedó nada hasta el tuyo juniors bueno así es que vamos a despedir seria ya bendiciones para todos buen provechito están ahí ustedes bendiciones para todos mis hermanitos suscriptores nos vemos a un próximo próximo vamos a despedir